Ay no alcanzaba a ver si se estaba este grabando este video Pues miren aquí estamos en la plaza de Santa Eulalia Estamos en la iglesia junto con las letras de Santa Eulalia Entonces pues ya vamos a empezar a caminar Ya hice dos en vivos Ya hice dos en vivos uno allá en la mañana en Chihuahua Y el otro ya de dos horas De dos horas aquí en Santa Eulalia Entonces empiezo con los videos cortitos Para hacerlo subiendo y para ver si los pueden disfrutar Esto es un poquito más sin estar leyendo comentarios Se me hace muy bonita esta casa verde Se me hace muy bonita Esto tiene facha de que es Kindle Me imagino que debe ser un Kindle Aquí está el busto A El padre de la patria ¿Quién es el padre de la patria? A ver díganme ¿Quién es el padre de la patria? ¿Quién sabe quién es el padre de la patria? Nos vamos despidiendo de Santa Eulalia Esperemos volver pronto Este lo que les comentaba yo En los en vivos es que Solamente lo único pero que pongo es el transporte El camión Para venir para acá que no llega directamente a Santa Eulalia Pasa por varias colonias Cuando este me iba a subir en el camión allá En Chihuahua Dijeron que Que venía directo Pero pues el otro ¿Quién sabe por dónde se irá? ¿Por qué? Porque este de directo no tenía nada Todo tiene muchos escalones Esperemos no darnos en la torre Muy despacito para no caer Porque ya no hay refacciones De nuestro modelo Aquí es un rock shop Santa Eulalia Hay artesanías, cuarzos y minerales Nos despedimos de la plaza Este Siempre hay como que muchas visitas Obviamente que los fines de semana hay más Hoy si se vio Un poquito solitario Y eso que es viernes Viendolo viernes, viernes Ni había caído en cuenta Fíjense Que es viernes entonces Pues ya como que mañana Y el domingo hay más Más movimiento aquí Entonces Ya les conté La historia del curro Si quieren escuchar la historia del curro Vayanse a mi En vivo que hice Hace rato Está muy al principio Si les da flojera ver todo el en vivo Porque duró dos horas No importa Este está muy al principio La historia del burro Entonces Voy a ir caminando hacia la salida Vamos para la salida Ahorita ya subimos Ahorita vamos a Vamos bajando Este Vamos a ir haciendo videitos cortos Para que los disfruten Para que conozcan Más de Santa Eulalia Este Es la casa del curro Créanme que no Yo creo que ni aunque me pagaran entrar O sea En primer lugar que tiene que estar Una casa vestida de Digo perdón Pintada de negro Fíjense que En la colonia industrial Donde yo viví de chica Este Ahí había una casa Yo creo esta Y la casa del industrial Son las únicas dos casas Que este Que conozco Pintadas de negro Que caso tiene Y daba mucho miedo O sea Todo el mundo decía La casa negra Y que no se que De allá de la industrial Entonces este No pues se supone Que ahí Hablarán sobre la historia Del curro Y todo eso Yo ya se las platicé A las personas Que no la sepan Pues ahí está En mi envimo Que hice ahorita De dos horas Pero Les digo que está Muy muy al principio Este Conté tres leyendas Que este Que supe Y conté varias versiones De lo del curro Que eso es lo que yo sé Aquí hay muchos Callejoncitos Miren Está padre Hay muchos Muchos Callejoncitos De este tipo Muchos Muchos Me gusta Estaría bien padre Pero Para venir A acompañar Este Tiene sus Pros y sus Contra Viajar sola Este Puede hacer uno Lo que uno quiera De repente Es muy Muy latoso Este Estar dividida Entre Entre decisiones De que quiera ser Una u otra persona Y más cuando Hay más personas Para opinar Vea De repente Uno quiere a un lado De repente Uno quiere al otro Entonces Entonces Eso Es lo bueno De viajar Sola Este Yo he visto Varias personas Que hacen canal Para youtube Que viajan Sola Y que les gusta Espero que también A mi me gusta Y si no me gusta Pues no tengo Otra opción Entonces Este Algún día Algún día Tendré otra opción Este Mira que bonito Perrito Está muy bonito Ese perrito Algún día Tendré otra opción Este Pero Aquí lo padre Es que Pues decido Yo mis tiempos Decido Este Por donde irme Por donde no irme A donde entrar A donde no entrar Tan bonito Los caballos Entonces Ahorita Ya vamos Para la carretera Ahí me voy A parar En un lugar Donde yo crea Que pueda tomar El autobús Hay casas bonitas Ahí esta tienda Parece que es así Como alguna tienda Donde vengan Donde venden Souvenir Y todo eso Pero no Es una Es una tienda Es un mini Como la hago Para no bajarme A la banqueta No me vayan A atropellar También esta casa Está muy bonita Les digo Que hay muy bonitas Casas Pues como En todas partes Hay casas bonitas Hay unas No tanto Pero aquí Fíjense Que todo Está muy Limpio No se Si ya habían Fijado Que todo Está Muy Muy Limpio Dice Tiendas Del Minero Grupo México Ahorita Ahorita Muy amablemente Ahí me prestaron El baño Muy amablemente Yo pensé Que me iban A decir Que no O que me iban A cobrar Bueno Pues se me cobraron Pues se paga Ni modo Pero no Muy amablemente Me Me prestaron El baño Porque no encontré Ni un restaurante Ni nada Está canijo Aquí venían Entre semana Este Hay restaurantes Nada más los sábados Y los domingos Este También El restaurante Sábado y domingo Hoteles No hay Y Y que más Hay las Las tiendas Así de artesanías Y todo eso También nada más Están abiertos Sábado y domingo Bueno Pues ya lo voy a cortar Pero no lo voy a hacer De unos 10 minutos Vean que casa Tan bonita También es Hay muchas Cabas muy bonitas Ahorita les enseño Otra casa Que me ha llamado Mucho la atención Desde hace Mucho tiempo Que he venido Para acá Es la primera vez Que ando en camión Así Es la primera vez Que ando sola Acá Pero pues Ni modo Es El tipo de contenido Que quiero tener Y este Y que me gusta Me gusta Ando camine Y camine Y ando conociendo Lugares Espero conocer Cada vez lugares Más Más lejos Mi canal se llama Gloria Anguiano Viajando por México Ojalá que muy pronto Pueda viajar Por todo México Que de verdad Se pueda así llamar Mi canal Gloria Anguiano Viajando por México Ya después Se me hacía así Como que Que paquetote me eché Al ponerle así A mi canal Pero no Pues hay que Como dicen Hay que tirarle A la luna Para de perdida Darle a las estrellas O algo así Algo así se dice Ya estoy como Como el chavo del 8 O el chapulín colorado Pero pues por ahí va El asunto Este Aquí termino este video Y aquí exactamente Voy a iniciar el otro Muchas gracias Suscríbanse por favor A mi canal Y denle like Compartan Si les gusta Por favor Compartan